El PSOE ha utilizado y está utilizando en Andalucía el tiempo de la oposición con mucha humildad para reconocer nuestros errores, Daniel, seguro que los cometimos para mejorar aquello que hicimos con buena voluntad, pero en algunos casos también se puede llevar a cabo con más fortaleza y escuchar a la gente y recuperar la vertebración social. Hay muchos colectivos con los que no nos habíamos sentado en los últimos meses, incluso en los últimos años, colectivos que vuelven a entrar por las puertas de la calle San Vicente, de la sede del PSOE o el PSOE va a sus organizaciones, a las sedes, a la calle, a los colectivos a estar con la gente en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de infancia, de pobreza infantil, incluso en el ámbito tecnológico o de la nueva economía verde, sostenible, circular que nosotros defendemos. Y esto es una etapa que si la aprovechamos con intensidad, yo creo que nos tiene que permitir volver a ser lo que somos, ese partido que ganó las elecciones, aunque nos sacaron del gobierno las tres derechas, pero ganamos las elecciones, pero que tenemos que ganar por más para volver cuanto antes. Hay una frase famosa de Felipe que dice, lo que hay que explicar no sirve. A veces damos por sentado que la gente lo sabe, sabe lo que tú piensas, el por qué tomas una decisión, el por qué llevas a cabo determinada política. Y dábamos por sentado que había muchas cosas que los andaluces entendían, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que hubo decisiones que las tomamos para blindar el sistema público de salud. Y digo que das por sentado que la gente lo sabe y después te das cuenta que no, que como lo tienes que explicar, algo falla. Y yo creo que a nosotros en eso, en la transmisión de por qué se tomaban determinadas medidas, nos falló esa comunicación o a lo mejor esa interlocución con los andaluces o pulsar en determinado momento que había cierta inquietud en algunos temas. Le decía antes, ganamos las elecciones, pero las tres derechas nos desalojaron. Ya sabemos que necesitamos ganar por mucho más y para ganar por más hay que movilizar más. Y la gente tiene que entender que en esa contienda electoral autonómica está su sanidad, está su educación. Algunos vinieron prometiéndolo todo y en muy poco tiempo la han puesto en llama. Pues yo creo que esa tarea de cercanía, de vertebrar los interlocutores sociales, el estar muy cerca de los problemas, ahora con humildad lo estamos haciendo en la oposición y nos va a servir para cuando volvamos al Gobierno. Yo tuve algunos conflictos que uno daba por hecho que la gente entendía que eran buenos. Y le pongo el ejemplo del hospital de Granada, el mejor hospital público, una inversión de 500 millones de euros, pero en cambio los ciudadanos sentían que perdían con el hospital de las nieves. Si haces una inversión de 500 millones de euros y la gente no ha entendido que ha mejorado su sanidad, en algo te has equivocado. Y yo creo que nos equivocamos en cómo transmitirlo y en cómo explicarle a la gente que iba a mejorar su sanidad pública como ahora se está viendo. Gracias.